Uuuuuh 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 ¿A dónde te escondiste? Al malo me dejaste congelido Como el fierbujiste Habiendo venido Salí tras mi clamando y era así Era así Pastores Los que fueres Haya por las majas Saloteo Si por ventura vienes Aquel que yo más quiero Decidle que adolezlo Ven hoy muero Ven hoy muero Ven hoy muero Buscando mis amores Iré por esos montes Y mi venas No cogeré las flores Y teneré las tierras Y pasaré los fuertes Y fronteras Y fronteras Uuuuuh 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 Espaldado Decid si por vosotros Ha pasado Ha pasado Mil gracias Las derramando Paso por estos ojos Con presura Y yéndolos Mirando Consola su figura Vestidos los galones Su hermosura Su hermosura Su hermosura Hay quien podrá sanarme Acaba de entregarte Ya de veras No quieras enviarme Pero hoy más mensajero Que no saben Decirme Lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero Uuuuuh 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 Donde vives Y haciendo porque mueras Las flechas Que recibes De lo que Del amado En ti confides En ti confides Apaga mis enojos Pues bien No basta deshacerlo Y ve ante mis ojos Pues eres hombre de ellos Y solo para ti Quiero tenerlos Quiero tenerlos Quiero tenerlos Oh cristalina fuente Si en esos dulces grandes Plateados Formases de repente Los ojos desegados Que tengo en mis entrañas Yes, leave a house Leave a house Need a house I'm out La noche sosegada En parte los levantes de la aurona La música callada La soledad sonora La cena que recrea y enamora Y enamora Gracias Aplausos